Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetube y hoy les voy a hablar de una tremenda herramienta que te puede apoyar en el proceso de declaración de renta que como la mayoría de los emprendedores saben ya comenzó con las declaraciones juradas el día 19 de febrero y finaliza el 30 de abril que es la última fecha para el envío del formulario 22 que es el formulario de declaración de renta este es un proceso que es integrado por declaraciones juradas que son envíos de información que tienen diferentes fechas que pueden ser diferentes que declaraciones juradas le toca a tu empresa de acuerdo a las particularidades que la empresa tenga y que finaliza con el envío de la declaración donde uno ya coloca toda la información de impuestos de la empresa y si es que corresponde pagas impuesto a la renta estamos hablando de aquí específicamente del proceso para empresas y Maxa que es una empresa con la que nosotros trabajamos hace rato y son auspiciadores permanentes del canal hace más de un año tiene entre muchas de sus herramientas un simulador de impuestos que es lo que les voy a mostrar a continuación pero antes de eso aparte de invitarlos a que se suscriban al canal porque siempre estamos subiendo muchísima información temas tributarios y contables así que si te suscribes y activas la campanita de notificaciones no te vas a perder nada de eso recordarles que hace poco subimos un video de declaración renta 2024 así que te recomiendo que si no viste este video pauses este video te vayas a ver este completo donde estuvimos junto a Rodolfo Jiménez hablando de todo el proceso de renta y a partir de eso porque vas a entender muchísimo más después te vayas a el simulador de impuestos de Maxa que te lo voy a mostrar inmediatamente que es este el link del simulador de impuestos está en la descripción del video y en el primer comentario fijado así como también un link a nuestro servicio de declaración de renta porque el simulador de impuestos si bien es un apoyo no reemplaza a un servicio especializado que podrías contratar para la declaración de renta de tu empresa nosotros en Alfa Consulting ofrecemos ese servicio todavía estás a tiempo de contratarlo ya se viene marzo nosotros el primero de marzo ya vamos a subir precios nuevamente y a partir ya de la primera, segunda semana de marzo ya seguramente ningún servicio de renta va a poder garantizar que no te cursen una multa ojo con eso, por el envío de las declaraciones juradas o sea, estamos más que en fecha para eso hablemos un poco del simulador de impuestos ¿qué es lo que hace el simulador de impuestos? recordemos que Maxa cuando te creas una cuenta lo que tienes que hacer acá es iniciar sesión donde dice acá primero registrarte después iniciar sesión te va a pedir conectar con el root y clave tributaria de tu empresa a partir de eso ¿qué es lo que va a hacer? va a vaciar toda la información automáticamente que está en el servicio de impuestos internos de tu empresa y lo va a llevar al software de Maxa y lo va a procesar y después te va a poder decir, por ejemplo ¿qué información tienes de ventas declaradas? y ¿cuánto tienes declarado en costos? todo lo que hayas hecho de compras con facturas y te va a poder hacer un cálculo automático de cuánto estarías pagando en impuesto a la renta esto es completamente perfectible porque recordemos que hay gastos que no están incorporados automáticamente como los sueldos, como los arriendo pero sí te puede dar un estimativo de cuánto debieras pagar porque muchos servicios que uno puede contratar para renta van a hacer el proceso ya a partir de marzo y tú quizás necesitas saber ahora para empezar a prepararte cuánto vas a pagar entonces es una herramienta que la pueden ocupar los emprendedores para eso y también incluso la podrían ocupar personas que se dedican a prestar estos servicios si tú eres contador igualmente te puedes apoyar en este software puedes instar igualmente a tus clientes que lo utilicen yo soy de la idea de que emprendedores más informados son mejores clientes de contabilidad si es que tú eres un servicio de contabilidad que hace las cosas bien si hacen las cosas mal obviamente que te conviene que ojalá estén desinformados y no se den cuenta de nada pero pensemos que quienes están viendo este video quieren prestar un buen servicio y al mismo tiempo también el lado de los emprendedores son personas que están interesadas en saber más y poder apoyar sus procesos y se interesan realmente con lo que está pasando con su empresa ¿ya? entonces aquí te explica un poco cómo funciona te habla un poco igual del termómetro financiero y guardión financiero que son otras herramientas de Maxa y recuerda que todo esto es gratis ¿ya? o sea acá no tienes que gastar en absolutamente nada igual que en la base del software de gestión que tiene Maxa la base igualmente es gratuita así que no pierdes absolutamente nada quizá un poco de tiempo en aprender a ocuparlo pero de todas maneras que te va a servir así que invitarlos solamente a que lo empiecen a utilizar en un software bastante fácil de ocupar seguramente vas a encontrarle bastante más funcionalidades que las que he mencionado en el video porque en realidad esto es algo general quería haceros simplemente un video corto para que lo empiecen a utilizar estamos en una fecha muy muy buena para hacerlo Max igualmente está haciendo su campaña igualmente de renta de uso del software ellos también tienen un blog que está ahí mismo también en el mismo en el mismo sitio web de Maxa donde tienen un montón de información espectacular respecto del proceso de renta así que te recomiendo también si te quieres interiorizar más pásate por ahí pero de nuevo esto no es una invitación a que si no eres especialista trates de hacer tu renta solo si bien como lo conversamos en el video que te recomendaba que vieras si no lo has visto que hicimos con Rodolfo una persona pudiera abordar su renta solo es muy probable que al no conocer todos los procesos se te pueda quedar una declaración jurada o puedas presentar algo mal y entre la multa que te van a sacar por las declaraciones juradas y quizás por tener que rectificar lo más probable es que eso te va a salir más caro que es lo que te costaría pagar un servicio especializado para la renta que es lo que hacen la mayoría de las empresas ya pensemos que cuando uno tiene un negocio tiene que considerar que el negocio tiene que dar para pagar servicios de apoyo tan básicos como de contabilidad mensual como también de renta ya si el negocio ya ni siquiera está dando para eso ahí hay que tomar decisiones de seguramente quizás o el negocio ya no está siendo rentable y hay que cortarlo o eventualmente hay que hacer cambios drásticos porque no puede ser que no podamos invertir en cosas que son bastante económicas y nos esté doliendo eso ya la verdad que ahí seguramente tenemos un problema ¿ya? muchísimas gracias por haber visto este video les recuerdo igualmente si lo pueden compartir si le dan me gusta nos ayuda un montón cualquier comentario cualquier consulta que tengan déjenla en los comentarios recuerden que en la misma descripción del video el primer comentario fijado están todos los enlaces de las herramientas que he mencionado en este video y nos vemos en el próximo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!